Yo cuando Caro se pone alcohol, no sé por qué me pongo atrás. Sí, porque es así. Es la costumbre. Es la costumbre. Agarrá, agarrá, agarrá que... Mi mamá hubiese dicho, culo veo, culo quiere. Es así. Bueno, Sandra estuvo, o va a hacer, o va a presentar una nota divina que me encanta, que quiero que la presente. Sí, también, sí. Porque son esas cosas distintas. Yo me enamoro de las notas. Sí, ya sé bien. Pero un lugar hermoso, sí, me gusta. Sí, claro. Gente hermosa, un grupo que se llama Sin Drama de Down. Cuantas veces más lo digo, más me gusta. Es el nombre del grupo. Ellos hacen actuación, hacen teatro, hacen cine, pero sobre todo hacen integración, inclusión. Un puente. Y bueno, vean la nota y después les cuento detalles de una película premiada y de otras cosas que hicieron. Vinimos hasta Canin. Llegamos a un lugar muy especial. Al Tierras de Avalon, para que conozcan el más maravilloso grupo de actuación. Sin Drama de Down. Acompáñenme. Hola Juan, gracias por recibirnos. Contame qué es este lugar maravilloso, primero. Estamos en las tierras de Avalon, que es una granja de permacultura. Un lugar donde nosotros cultivamos la tierra, construimos casas con barro, con adobe, techos vivos, nos inclinamos hacia las energías alternativas. Somos una familia que se va ampliando a un montón de otros lazos o de amigos, amistades. Entre ellas, Sin Drama de Down, que es un grupo que ya tiene 13 años de trabajo juntos y que fue parte fundacional de este lugar. ¿Vos sos profesor de yoga y artista, profesor de teatro, maestro? Sí, soy profe de teatro y de yoga. Yo siempre, desde chiquito, a los 16 años, conocí el yoga y el teatro casi en simultáneo. Y me enamoré de las dos disciplinas y sentí que había mucha interacción. ¿Cómo aparece Sin Drama de Down? Y Sin Drama de Down es un proyecto que fue fundado por Andrea Doumanian y yo hace 13 años. Y bueno, muchos de los actores que nos acompañan desde ese entonces y otros que se fueron sumando a lo largo de los años. Ahora, en diciembre, salió premiado como mejor película nuestra segunda peli, que se llama Escuelita del Amor. Que es una película que habla de las relaciones y del amor entre las personas, pero también con los ancestros, con la naturaleza. El amor en todas sus formas, ¿no? Como una escuela de vida. Ganamos como mejor película entre 150 proyectos de todo el mundo. Esto es un festival en España que se hace. Así que estamos muy contentos y nos da mucho entusiasmo para continuar. ¿Cómo les cambia la vida a tus actores? Nos cambia a todos, pero en un punto el teatro favorece la expresión corporal, favorece también la palabra, el uso de la palabra, ¿no? ¿Y me querés presentar a tus actores? Ah, me encantaría. Dale, por favor. Acá tenemos a Pablo Ploruti, Román Pontecorvo, Solange, diva, bailarina total. ¡Bravo! Juliana Carcar. Juliana Carcar con 42 años. Somos una comunidad y el ambiente que se vive es espectacular. ¿Vale? Es un capocómico a nivel de Cocosili, a nivel de Alberto Almedo, Jorge Lanata. Soy el número uno actor más importante, soy yo. ¿Qué sentís vos por el grupo y trabajar en grupo? Todos somos autores. Y nos ayudamos y vos le enseñás a los demás y vos aprendés de los demás. Yo soy mi hijo, ¿no? Yo hace muchos años conozco a vos. ¿Te gusta actuar con Cíndroma de Down? Me encanta, mucho. ¿Se la recomendarías a otra persona? A mí me gusta la historia de eso. Se pueden suscribir al canal de Cíndroma de Down, que sumamos un contenido de locos. Para mí la curita de amor, no hace falta que te diga una sola palabra, es amor, afecto, cariño y amistad. Yo creo que el teatro es lo más lindo que puedo sentir en la vida. Y después yo quiero mandar un saludo a Julián Weiss, que es un genio, un grosso. ¿Y qué le diría una Carolina Papaleo? Una brosa, una genia, una genia, genia. Cada vez que escucho la música me emociono totalmente. Una lágrima sobre teléfono. La cultura en sí permite a músicos, a actores, a estrellas, a expresar lo que sienten. ¡Bravo! ¡La esperamos! ¡La esperamos, loco! Las personas con Cíndroma de Down tienen esa enseñanza para darnos, ¿no? Entre muchas otras, ¿no? La espontaneidad, la manera de tomar con humor la vida y de lanzarla, de jugarla, de divertirse, etc. Y también con una profundidad muy linda. Y establecer puentes con el otro. Yo aprendo todos los días de ellos. ¡Qué bueno! Pero muchas gracias por el saludo. Muy bueno, muy bueno. Hermoso. Y con mucha termina, más humor. Sí. ¿Cuántas horas pasan por día? No sé en detalle ahora por la pandemia. La escuela es parte de la escuela también de Gustavo Garzón. Pero estuvieron haciendo películas, han hecho giras. Con la pandemia todo cambió. Pero la película está premiada desde el año pasado y ya tienen otra para estrenar este año. Siguen trabajando. Esa es una granja de permacultura en Canning. Muy alucinante todo lo que hace. Ahí se venía el techo vivo, que es cuando el techo tiene pasto. Sí, Juan Lazo hace. Las paredes de barro. Construcción, exactamente. Así es mi hijo por eso. En la película, busquen la película porque ellos están haciendo esos trabajos a parte de actuar. Sí, sí, sí. Y de que hace una historia. Hay techo vivo ese, lo dije bien. Construcción con barro. Y hay, bueno, todo tipo de cultivos, de cría, de animales. En lugares es impresionante. En realidad viven como deberíamos vivir todos en contacto con la naturaleza. Eso es el profesor, Juan Lazo. Los alumnos van, bueno, actividades, filman, giras de teatro hicieron por el país y también en Perú, por ejemplo. Es muy interesante desde el 2007 que está este grupo. Claro, yo me acuerdo que en un momento para un centro yo lo que quería hacer, porque el tema de los papás que tienen, un chico con cierta discapacidad, con una cierta discapacidad, lo que, capacidades diferentes, como se dice. Lo que ocurre es poder darle herramientas para que pueda salir, digamos, y disfrutar, y disfrutar un montón de cosas y tener más herramientas para la vida. Entonces yo hablé con Gustavo y un poco fue un invento de él. No es que existen profesores, es él que fue dando y su hija también, que eran a través de la música los profesores que él tenía. Y entonces yo quería averiguar porque me parecía que los papás tenían la posibilidad de, además, de mandarlos a un colegio, mandarlos a un lugar donde les enseñen teatro, donde puedan desarrollarse la parte creativa, la corporal. Hacen todo eso. No sé si no hablé, me parece, con este profesor. Y hay psicólogas, él es profesor de teatro y de soga, ahí lo contaba, las chicas algunas bailaban, a algunas les gusta más la parte, bueno, como les debe haber pasado a ustedes en la formación, a veces te gusta más bailar, a veces te gusta más. ¿En qué desarrollarse? Algunos son cómicos, otro era muy rockero, estaba ahí con la remera. Cada uno tendrá su expresión, pero es muy impresionante lo que hacen y cómo se logra cohesionar. Es un grupo de teatro consolidado, el que yo vi ahí. Sí, claro, por supuesto. Bueno, lo que necesitan es que los apoyemos como televidentes o como, este, nada, a veces a través de las redes uno puede dar apoyo también, porque estos grupos necesitan crecer, ser conocidos. Nosotros acá lo estamos difundiendo, porque imagínense que si el día de mañana van a hacer una gira o van a emplazar una obra, necesitan recursos. Así que todos los que tengan ganas, que los busquen y los busquen. Además puede ser una idea para que se multipliquen algunos otros lados. Bueno, y en el... La película Sin Drama de Down, busquen en el canal de YouTube, que vale la pena verlas. ¿En esta película trabajó Dan Breitman? En otra película. En otra, pero de este grupo. En la que se estrena este año. Bueno, porque Dan... Sin Drama de Down, un lenguaje propio. Bueno, en esta película trabajó Dan Breitman, que va a estar invitado con nosotros en un ratito nada más, para que también nos esté contando sobre esta experiencia. Silly y Claribel Medina, pero Dan va a estar acá. Va a estar acá, sí, 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 sí. Vamos a hablar con él en un ratito. Bueno, mientras ustedes, este... Sí, seguimos chusmeando. Ustedes chusmean y yo les digo a ustedes, solamente a ustedes. Sí. Mírenme a mí. A mí solo, a mí solo. Yo solo, sí, para mí solo.